en esta comida con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y nada más decir, Enrique, que la celebración, así se llama, la celebración cultural por el inicio de la Cuarta Transformación arranca en unos 10 minutos, más o menos a las 2.30 está previsto que arranque y hasta las 8 de la noche, danzas tradicionales, la Orquesta Sinfónica Nacional, la ceremonia de entrega de bastón de mando, como ya nos decía Daniel, y la ceremonia va a estar a cargo de Adelfo Regino, próximo titular del Instituto Nacional.